Buenas tardes, estas son las reuniones que a los que nos consideramos dirigentes nos gusta hacer, no para discutir, no para pelear, sino por algo histórico, algo que realmente es de nuestras raíces, que es tener a un campeón para americano, jugador de selección argentina y cuantas otras cosas más, pero no es un chico que se vino, se incorporó a la cañadense, pues es un chico que ya ha salido campeón con nosotros, ha jugado en todo lo seleccionado, así que sabe lo que es nuestra selección, lo que es el sacrificio de luchar, siempre en contra de la marea, porque siempre teníamos a Rosario y a Santa Fe en contra, pero nosotros teníamos esta clase de jugadores, y le terminábamos dando la paliza como fue en su 19, 4 años seguidos, y de eso no nos vamos a olvidar nunca, ni se van a olvidar nunca, ni se van a olvidar nunca. Y eso es agradecerle eternamente, es una satisfacción inmensa tenerlo acá, en nuestra asociación, en la asociación de los clubes, en la asociación de los jugadores, y tener los presidentes, tener la gente que hace mucho por el basque, por eso es una satisfacción. Bueno, nosotros en 2015 hemos conseguido la personería jurídica, cosa que se está perdiendo el creador de la asociación, el mejor presidente que tuvo y no lo va a reemplazar nadie que es Bubi Casari, todo esto que ustedes ven y todos estos logros son todo por él, entonces me hubiese gustado que estés acá en este momento, y creo que se hubiese emocionado. Volviendo al tema, en el 2015 hemos conseguido la personería jurídica, y hemos abierto un libro de personas destacadas en el basque, entonces creo que da la oportunidad para esto. Si me permitís, te vamos a hacer firmar con aclaración y fecha, y creo que se merece un gran aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah, sí! ¿El chiquita está aquí, te sucio? Tengo una chiquita, yo digo. Yo tengo una chiquita mía. Muchas gracias. continuando con esta hermosa reunión la familia, Nico el padre nos trajo un presente que para nosotros va a ser enmarcarlo y es histórico para la asociación fíjense lo que es es una satisfacción creo que agradece otro aplauso eso habría que ponerlo en el marco habría que aclararlo porque la historia después continúa y nosotros no vamos a estar así que eso hay que aclararlo nosotros también tenemos un presente pero vamos a terminar primero con los de Diñani que tiene algo para Nico Nico, esto para vos para vos un pequeño segmento y tenemos siete más buenas y esta se va a hacer a ver, ¿hay un filón? ¿Flavia o Carlito? ¿hay un filón? esta es la similar a la que ustedes usaron también como para tenerla de recuerdo si la podés firmar y también la camiseta de la asociación cañadense que en tantos años ha lucido Nico este es un presente de la cañadense sin número sin número y con el espacio de la municipalidad si no nosotros no podríamos hacer los torneos realmente muy lindo bueno perfecto ahora que hable realmente el homenajeado lo vamos a dejar a Nico bueno agradezco este presente la convocatoria estoy muy agradecido por toda la que hicieron ante todos mis años acá en la asociación cañadense en las elecciones así que agradezco a Claudio a Bugui a todo lo que pasaron creo que los viajes que hicimos fueron geniales todos a pesar de los resultados creo que la pasamos muy bien hacía un lindo grupo pero bueno creo que en el 2010 fue con o en el 2009 2010 esa camiseta roja que salimos campeón que está firmada por vos también sí en el 2009 ahí empezó todo digamos ahí empezó la paliza sí ahí encañada con mucha gente más fue también conmigo por mí fue un sueño también para ti se venció con el Juan con Juan la primera selección que tenía estaba con él así que salí campeón todo así que creo que nos dio mucha alegría la situación cañadense y está muy muy agradecido a eso si yo no recuerdo mal vos me vas a corregir en el año que vos saliste campeón en el SU-19 vos eras un año más chico dos años más chico vos eras U-17 vos eras U-17 Juan era U-19 yo U-17 que terminó el segundo cuarto con un triple en mitad de cancha en la cancha de Spor la cancha de Spor Dios mío de eso y después bueno después le ganamos en Rosario le ganamos Rosario y después le ganamos de Cañada y le ganamos en Casilda en Casilda en Casilda así que no no creo que eso tenemos recuerdos y ellos también tienen recuerdos no pero hay que valorarlo hay que valorarlo porque hay mucha diferencia de población estamos hablando de 6.000 7.000 jugadores contra una asociación que tenemos 1.500 jugadores y a partir de ahí el respeto que nos tiene el respeto que nos tiene exactamente la gente empezó a dar más bola al básquet después de esos triunfos que conseguimos consecutivamente y de ahí empezó un poco más y después los clubes respetar respetar la reglamentación que hemos puesto de que para jugar en la cañadense que tenés que tenés que ser de origen cosa que no lo hace ninguna asociación nosotros dijimos para vestir la camiseta roja tenés que haber jugado en las inferiores bueno no hemos comido nuestras palizas sí pero no se olviden que también hemos clasificado con los chicos de origen el año pasado hemos salido campeón después de 16 años y este año hemos salido subcampeón con todos los chicos nuestros de la asociación por eso aprovecho la oportunidad para decirle a los clubes que todo eso es gracias a los delegados que vienen y apoyan los decretos los reglamentos que nosotros ponemos y salen jugadores como no de este nivel pero bueno van jugando en otras en otras categorías como los Fernández como Valinotti han salido un montón de chicos de la cañadense Lucina te doy la palabra bien nuestro objetivo va hacia el jugador pero también en el transcurso del tiempo tenemos árbitros que han sido exjugadores planilleros dirigentes es decir que también ayudamos a formar la familia del Vasque no solamente el que llega el Vasque es una pirámide tenemos que ser 100 para que tal vez llegue uno pero es muy meritorio todo ese trabajo que se hace desde la asociación a mi me alegra muchísimo cuando veo la integración de chicos que han estado con nosotros y Pedrito es un producto de todo eso del Vasque de Adeo amigo jugado con el Juan jugaste vos verlo en la cancha varios árbitros hemos visto eso realmente se crea en el ambiente basquetbolístico que desde la asociación se estimula mucho todo eso los jugadores bueno bárbaros pero también los planilleros también toda la gente y dirigentes realmente me pone cuando yo en primera persona me pone hablo en nombre de la comisión directiva nos pone realmente piel de gallina escucharte porque es lo que nosotros tanto luchamos no por un resultado sino para lograr una familia en el básquet para erradicar que el chico no esté más en la calle así no sea un lucino pero que esté adentro de una cancha así no sea un mainoli pero que esté dentro de una cancha que vaya a divertirse que el padre vaya a ver a su hijo y formar como dijiste vos flaco una familia del básquet y esto esto lo demuestra estamos sumamente orgullosos yo quiero también escucharlo a la demás gente que quiera hablar los presidentes presidente dadero bueno yo yo precisamente no vengo del básquet pero bueno al estar como dirigente estoy consumiendo mucho básquet últimamente gracias a Nico también y me doy cuenta que como dijo el flaco es toda una familia porque por ahí no se llega a jugar en primera porque no es fácil jugar en primera uno hace todas las divisiones inferiores y no juega en primera y entonces por ahí el padre como no juega lo saca o no va a llamar y el club está para como el básquet como el fútbol como toda la disciplina está para contener a los chicos no serán jugadores de básquet puede ser dirigente de la asociación porque Claudio ha estado dentro del club puede ser presidente del club porque yo vengo de jugar al fútbol y soy presidente del club puede ser técnico dentro de un club árbitro por eso tenemos que estar atentos a que ningún chico dejarlo afuera de la institución ¿por qué? porque sea gordito porque sea flaco porque sea alto no son todos iguales unos pueden jugar bien otros pueden jugar mal y en el caso de Nico yo resalto que ya lo he dicho la humildad que tiene jugó en la selección nacional muchachos ganó un panamericano y lo primero que hizo es llegar a Cañada llorar porque nos vio a nosotros a recibirlo llegó de un partido me acuerdo de qué partido era que llegó flaco que no pasó por la casa y vino a comer unas costeletas con nosotros antes de ir a la casa eso nos tiene habla de lo que es la historia de él porque de los orígenes de él no se olvida por eso muchachos resaltémonos a los chicos que nunca se olviden la historia de los clubes no se olvida que es Cañada es de Adeo y de Cañada no se olvida y eso y eso